Esto no fue por 30 pesos, tampoco por 30 años. Han sido 200 años en que nuestro pueblo ha sido sojuzgado bajo gobiernos autoritarios, ha sido explotado, masacrado y reprimido. Tus abuelos, mis abuelos, nuestros bisabuelos, mordieron el polvo en la pampa, en el sur y en el centro de nuestro país para que hoy podamos, sufis-nietos, quizás juntos, dibujar y escribir como hermanos la carta fundamental que nos guiará por primera vez en nuestra historia en el destino que los chilenos queremos. No solo para ti, no solo para mí, sino para nuestros hijos y nietos. El derecho de vivir, poeta ochimín Que golpea de Vietnam a toda la humanidad Ningún cañón borrará El surco de Guaruzán El derecho de vivir en paz Indochina es el lugar Más allá del ancho mar Donde revienta la flor Con genocidio y napal La luna La luna es una explosión Que funde todo el amor El derecho de vivir en paz El corazón levantemos Hermanados en un canto Pues nos han quitado tanto Que ya ni miedo tenemos Porque unidos venceremos Y en todo Chile se imprime Este valor que redime Aunque la angustia sea mucha Violento no es el que lucha Sino aquel que los oprime La luna es una explosión Cuando nos han quitado tanto A la luna es una explosión En el alben La luna es una explosión Gracias. 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 Gracias.